Pa' los sicario Esto pa' la calle It's for the trenches Let's get it Regasta la muerte, ahí te la han bebicho Brr Woke dick, bitch on my side it's a movie Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sleeve Bitch, I'm about my chicken like it's a two-piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallow all my kids in the two-seat Te rompemos las bobas del otro carril Tengo siete peines de refill Bitchote, ajá, con carros del dos mil Brr Cabrón, la guerra te la estoy declarando Ya tú eres muerto caminando En dos días en el funeral te van a estar bailando Brr La cuarenta grita como banca Corti pa' los policiales que se tranca En mi canto yo tengo más pa' ver que yo Piden adentro de la Casa Blanca Mi cuenta entre medio del bicho y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo De mis enemigos, mi amigo Se lo meto a tu puta y me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Ey, casar sin mí Es jugar en los Lakers sin COVID y sin los cinco anillos Ah, ah Me vimos en tiro desde la cara a los tobillos Y en la 705 se un cuchillo Pero en la calle detenta el cepillo Brr Yo sigo en playita del Mirai de Montatillo Del mapa y de barrio obrero la cortijo Quintana cantera también de Trujillo Y ahora en Villa Kennedy y Alejandrino Oh, y me parió un rifle el día que nací Y entre bandidos de hijos de puta Del lajo de Jera crecí Pa' chingar to' las putas me dicen que sí Cabrón no me ronque Porque sienten el torque Y sacan el pasaporte O se mudan por Lando Y terminan choteando Como Los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo todo en catarro Amarramos de la pegadera Durango Y por tu canto te arrastro La muerte está clara Nos mira pa' acá y nos la llamo Y por cada cabrón que matamos Pues ponemos el día en que nos encontramos Brrr Gay Gay Anuel Huh Osu Yeah Tamo afuera Con los dioses No te esconda cabrón Yo Gutsi Yo tengo un R Y a Vendy la Uzi El que me ponga es Kusi Lo amo mandar a dormir con Lucy Un malón efectivo Par de baby italiana Me tiene jacuzzi Soy amante a la pussy Ando en la Mayba No soy pa' ni nadie Me maten con Kusi Hater Los entierro la lona flow on the staker Los cortes de diario Ustedes saben llamas Dicen money maker En P.R. Caldero La estafa deja más Que los dueños de la quaker El que oscobre la baker Lealta como Kobe Siempre con los Lakers Tengo el flow que ya quiere Elevado como el precio de los J-Kos Miren el más que tiene Me ven y cambia de color Como un gay con la banda completa Brillando en la disco Los palos siempre en alta Ya están a disco Las cubanas largas Pa'l tiempo de Héctor El corazón 27 ya está muerto Un saludo a la casa de cristal Siempre en alta No nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal Invertí fue pa' recuperar Soy la role La richa La de mal Si me va a mencionar Nací pa' morir cabrón Pero también yo nací pa' brillar Whoop D Bitch I'm outside of some movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper Like blue sleeve Bitch I'm by my chicken Like it's a two piece You can have your bitch Back to your groupie She just swallow all my kids In the two seat Yeah Y'all wasn't expecting this one Motherfuckers Estamos unidos Mamavichos Anuel Ozuna Los dioses CJ Mira esto Gang 먹 medidas Dobman Don't nem year 어� band o was Gracias.